Hola, hola, ¿cómo están? Soy Edja Ramos y el día de hoy quiero que hablemos un poquito sobre la disciplina porque a veces me ven en mis historias o en Instagram o a veces cuando grabo acá y me ven que ando arriba para abajo que si los libros, que si el trabajo, que si la casa, que si mi tiempo con Dios y me preguntan, Edja, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para tener ganas? ¿Cómo le haces para poderte mantener disciplinada todo el tiempo? Y lo cierto es que no es fácil y tampoco es arte de magia y no todos los días se me da igual de fácil sin embargo, hay ciertas verdades que tengo presentes que me ayudan en esos momentos que se me dificultan porque a final de cuentas una disciplina es ya como una costumbre que tienes y es ya un punto que se te facilita pero iniciar eso es complicado y a veces en la jornada nos bajoneamos, se nos van las ganas, la motivación y perdemos la rutina y luego nos cuesta volverla a retomar y decimos cómo se hace esto y el día de hoy yo apunté cuatro puntos que te quiero compartir que me han ayudado a mantenerme disciplinada aún en las cosas que no me encantan porque a veces siento que por naturaleza puedo ser una persona organizada y disciplinada cuando algo me gusta pero también puedo no serlo cuando algo no me apasiona y lucho entonces no crean que lo tengo súper fácil y que naturalmente soy disciplinada en todo no, me ha tomado y me ha acostado en todas las áreas de mi vida el punto número uno es entender el por qué quieres disciplinarte en lo que sea que te quieres disciplinar y la importancia de esto por ejemplo, tu tiempo con Dios hay gente que dice que no logro disciplinarme con mi tiempo con Dios no logro crear realmente una costumbre y una rutina de todos los días leer la Biblia de todos los días orar, de todos los días tener ese tiempo con Dios puede ser hacer el ejercicio, puede ser organizar la casa lo que tú quieras entonces es importante entender por qué te quieres disciplinar con esto qué es importante con respecto a esto porque si a mí me pones nada más a ver disciplinarte ya a todos los días barrer la pared pues probablemente no lo va a hacer porque es como bueno no tengo ningún beneficio es como que qué me importa esto pero cuando procesamos el por qué y la importancia eso comienza a cambiarnos a perspectiva para lo siguiente que te voy a contar entonces, tu tiempo con Dios ¿por qué te quieres disciplinar? bueno, quiero conocer más a Dios siento que no estoy maduro espiritualmente siento que no estoy creciendo espiritualmente es importante porque sé que así es como voy a conocer a Dios es importante porque sé que eso es lo que Él pide de mí o sea, cuando empiezas a razonar el por qué quieres hacer lo que quieres hacer eso es un paso súper importante y clave puede ser por ejemplo en el ejercicio, no me quiero disciplinar con el ejercicio ¿por qué? porque sé que es importante para mi salud porque sé que si no me disciplino ahorita me va a ser muy difícil disciplinarme después porque sé que me va a beneficiar para la vejez porque sé, yo pienso que me va a ayudar para el momento de tener partos siempre es mejor cuando es una persona que es activa y que está como más atlética y todo eso cuando empiezas a razonar la importancia te empieza a ayudar que esto va con el siguiente punto que van muy entrelazados que es con los beneficios de hacer esto ¿qué beneficio me va a traer? ¿qué beneficio me va a ayudar? por ejemplo, como por ejemplo lo que estábamos diciendo ahorita del parto tengo un beneficio, estoy viendo tengo una motivación a futuro tengo un resultado al cual estoy viendo algo que por ejemplo, que pienso yo cuando me da flojera hacer algo de la casa supongamos que toda la casa está bien pero tengo una canasta llena de ropa que me está dando un poquito de flojera en doblar pienso en los beneficios de hacerlo ahorita pienso no solamente en los beneficios y sino que también ese es el tercer punto que pienso en las consecuencias entonces, digo ay, no quiero doblar la ropa ¿verdad? porque me da flojera ¿y es fácil qué? la dejamos ahí para después una semana, dos semanas pero en ese momento que estoy por tomar una decisión si hacerlo o no hacerlo pienso en los beneficios ¿qué me va a servir esto? voy a mantener la casa organizada dos, no se me va a acumular el trabajo de la casa tres, tengo entonces digo, pienso tengo el tiempo para hacerlo ahorita y tal vez después no lo pueda tener pienso en las consecuencias si no lo hago ahorita probablemente se me va a acumular con algo más digo, es que si mañana tengo varias cosas que hacer me voy a sentir abrumada porque ahora se me va a acumular cosas de la casa y cosas del trabajo y por eso tengo una rutina cuando empiezo a pensar en todo el por qué es importante las consecuencias los beneficios empieza a cambiar un poquito tu mentalidad y esto no solamente con algo así de práctico pero igual con el ejercicio que cuáles son las consecuencias de que no lo haga no, pues me vuelvo más sedentario me afecta en mi salud me va, pues digo vamos creciendo y nuestra movilidad pues no es la misma el desgaste de los huesos el desgaste de los músculos hay consecuencias y beneficios para todas las decisiones que tú y yo vamos a tomar de día a día sea una disciplina como el ejercicio sea una disciplina como leer tu biblia sea el organizar tu casa el hacer tu trabajo todo va a tener beneficios y todo va a tener consecuencias pero a veces no nos paramos para analizar y observar cuáles son estas y el último punto es que una vez que tú procesas el por qué la importancia los beneficios las consecuencias te das cuenta que no tienen nada que ver con tus emociones y que todo tiene que ver con una decisión y esto te va a cambiar tu vida si tú te estás esperando motivación emoción para poderte disciplinar y tomar una acción vas a tener días buenos y vas a tener días malos porque a veces vas a tener ganas pero a veces no vas a tener ganas a veces vas a tener energía pero a veces vas a tener flojera la emoción sube y baja nuestro estado de ánimo sube y baja pero cuando aprendemos a tomar una decisión basada en lo que te acabo de contar eso nos cambia completamente la dirección y me voy a dar un ejemplo y tiene que ver con la casa porque yo les he contado con Florita mi casa está 100% limpia pero porque yo he creado un sistema me he disciplinado en tener un día específico donde profundizo la casa tengo ciertas cosas que hago todos los días que mantengo un ritmo para mantener la casa limpia sin estarme afanando por la casa todos los días ni invertir las mil horas todos los días pero a veces no tengo ganas a veces tengo flojera y eso me pasó el otro día que justamente tenía una canasta llena de ropa y me daba flojera doblarla pero dije es que yo sé que si no lo hago ahorita se me iba a juntar con hoy que tenía que grabar videos que tenía que preparar varias cosas que también me toca cocinar el día de hoy y yo sabía que si no lo hacía tal vez en ese momento ay qué gustón tiro la flojera pero yo sabía que eso iba a tener consecuencias de que yo iba a terminar estresada iba a terminar abrumada iba a terminar de malas por no hacer algo que podía hacerlo en ese momento entonces con todo y flojera con todo todo y flojera doblé la ropa y la guardé y es un momentito tan pequeño que cambia demasiado igual con el ejercicio a veces no tengo ganas y no es la verdad que es un área que me ha costado por mucho tiempo disciplinarme últimamente he estado más disciplinada y no crean que hago el gran ejercicio a veces duro 15 minutos 20 minutos dependiendo de lo que sea pero pienso justamente en eso digo ya si tú no te disciplinas ahorita si ahorita no lo haces se te va a hacer mucho más difícil una vez embarazada se te va a hacer mucho más difícil una vez que vengan los hijos porque tu tiempo va a cambiar tu energía va a cambiar y es algo que tienes que empezar a hacer el día de hoy igual con mi tiempo con Dios hay días créanlo o no que amanezco y ya sea que no usualmente ya no me da como que ay que flojera pero a veces si amanezco tal vez más tarde como que estoy como más no sé como que no tengo atención no puedo poner atención estoy como más aflojerada o tal vez tengo muchas cosas que hacer y mi cerebro quiere andar pero siempre me recuerdo y digo si no lo haces ahorita se te va a olvidar porque yo sé ya lo he hecho que digo bueno después mejor ya que acabe todo lo hago y nunca pasa entonces yo sé es como viene de una convicción viene de un conocimiento decir yo sé que si no hago esto importante ahorita no lo voy a hacer después y si comienzo con esa rutina es fácil dejarlo de hacer entonces para prevenir eso digo no primero Dios primero mi tiempo aún si no estoy poniendo la mayor atención aún si estoy batallando porque me va a ayudar todos los días a mantenerme firme pero todo esto que te acabo de compartir es lo que me ha ayudado y me continúa ayudando porque lo pienso desde el punto del dominio propio que va más allá de lo que siento es poner en dominio el cómo yo me siento y mis emociones y empujarme aún si hay flojera aún si no hay motivación aún o sea sea lo que sea comprendiendo los beneficios y las consecuencias de lo que pueda hacer y de lo que quiera hacer aquí les dejo estos pequeños pensamientos de Edja porque créanme que nada es fácil en la vida nadie tiene los resultados que tiene simplemente de la noche a la mañana porque no hace nada y se rasca la panza toman decisiones todos los días en la vida para obtener ciertos resultados sean positivos sean negativos todas o sea todo lo que tú tienes el día de hoy son resultados de decisiones y cada día tenemos la oportunidad de tomar decisiones distintas de que si toda tu vida has tenido malos hábitos de algo tienes la oportunidad mientras sigues respirando de cambiar esos hábitos y de tomar decisiones totalmente opuestas pero toma decisión que va más allá de la emoción por eso cuando tenemos esta base consciente del por qué ya no importan las emociones porque el por qué siempre va a ser más fuerte que tus emociones créeme te lo prometo hasta aquí el video del día de hoy yo soy Edja Ramos y nos vemos por acá después ¡Suscríbete al canal!